Muy bien. Algunos aspectos que también es importante revisar, sobre todo para checar a detalle qué podemos mejorar, son economía de unidad. ¿Va a sacar toda la economía de una unidad o de una transacción? Es decir, ¿cuánto estamos gastando y cuánto nos está dejando el crear y comercializar un solo producto, una sola unidad de producto? Entonces, en este caso, ustedes tienen que, para su producto, tienen que considerar, tienen que considerar cuáles son sus costos de comercialización de ese producto. Si solo vendieran uno, cuánto costaría comercializarlo, cuánto cuesta producirlo, cuáles son los ingresos para llevar a casa o los ingresos que quedan como utilidades, cuál es el pago a socios, etcétera. Todos los aspectos que están involucrados con su producto. Va desde la creación hasta la venta. Algunos pueden ser ingresos y otros pueden ser egresos. Esto te va a ayudar para revisar de forma detallada qué puedes mejorar y qué te va a beneficiar en todo tu negocio. En general, si son cosas que implican egresos, pues tú vas a tratar de minimizarlos. Si son ingresos, tú vas a tratar de maximizarlos. Entonces, todo lo que para ti es un costo, vas a tratar de reducirlo. Y todo lo que para ti es un ingreso, vas a tratar de aumentarlo. Algunas técnicas de mejora para el negocio, pues son escalar tu negocio, ¿verdad? Hacerlo más grande. Sin duda, si por ejemplo te dedicas a imprimir dibujitos en playeras o no se vende ropa y vas a sacar un diseño nuevo de una playera, o sea, te sale más barato imprimir mil playeras que imprimir diez. Entonces, si haces tu negocio más grande, puedes obtener costos más reducidos. Puedes mejorar el LTV, el valor de tiempo de vida de tus clientes, que durante más tiempo te sigan comprando, o que durante el tiempo que te compran, te compren más. En general, que cada cliente gaste más en ti. Si tú compras materia prima, sucede de forma similar a como les decía hace un rato con tus, con las playeras. Si tú compras materia prima, tú puedes comprar materia prima para generar, no sé, cien botellitas de gel antibacterial. Pero si tú compraras materia prima para mil geles, mil botellitas de gel, el costo se reduce. Hay algunos productos que incluyen ciertas personalizaciones. Entonces, evitar personalizar las cosas. Eso te va a reducir costos. Por ejemplo, si al equipo que va a vender el gel facial, si, no sé, se alían con alguna cadena de estéticas, y la estética les pida que aparezca su logotipo en la botellita, al menos, bueno, solo para las unidades que se van a vender dentro de esa estética, eso es una personalización. Y quizás de momento a ustedes les ayude a ganar un negocio. Pero a largo tiempo o a largo plazo, esto se va a convertir en un egreso extra, ¿va? Entonces, no es como tan conveniente que hagan este tipo de personalizaciones. Algunos otros aspectos, pues, es que busquen las formas de aumentar su productividad y que automaticen procesos, ¿va? Con la automatización de procesos, además de que van a hacer las cosas más rápido, van a cometer menos errores, ¿va? Entonces, pues, la automatización de procesos les pega directo en el aumento de productividad y en la reducción de costos. Porque van a requerir menos personal para hacer algo. Entonces, igual y no quieren correr a la gente que ya está trabajando, pero entonces, si no la corren, lo que pueden hacer es escalar el negocio, hacer el negocio más grande, porque como los procesos ya están automatizados, si antes una persona podía ayudar en la producción de 10 unidades de producto, con el proceso automatizado, quizás ahora te pueda ayudar a producir 15 o 20 o 100, ¿va? Entonces, finalmente la automatización de procesos te puede pegar en diferentes aspectos que pueden ayudar a mejorar tu negocio. Es de los procesos o de las herramientas más caras, pero también es de las que más beneficios aportan, sobre todo a largo plazo. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. ¿Dudas? ¿No? ¿Todo nice? Todo bien por el momento, pero... Va. Muy bien, chicos. Pues entonces los dejo para que entren con tiempo a su sesión de... Bueno, a su plática. ¿Recuerdan de qué es la plática? Es de una experiencia de un trabajador, pero no recuerdo el nombre. Es un gerente de ventas. Ok. Muy bien, chicos. Pues entonces traten de exprimirle lo más que puedan. No siempre se puede... Se llevan a cabo estas... Estas situaciones. Entonces, disfruten su plática. Traten de captar en su mente... No siempre se puede... 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 Gracias por ver el video.